Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España y de Radial FM en la Ciudad de México? Soy Lucero Damaso y en nuestra sección de cómo hacer inversiones y negocios en España vamos a hablar de el emprendedor de responsabilidad limitada, nueva figura empresarial en España. Hasta el año 2013 cualquier persona que ejercía una actividad por cuenta propia debía responder por sus deudas, en último término con su vivienda habitual. Con el objetivo de fomentar la iniciativa privada en un contexto de crisis económica y desempleo, el gobierno español incluyó la figura de emprendedor de responsabilidad limitada, abreviado ERL, para limitar el riesgo de los nuevos autónomos y protegerlos por ley. Dicho emprendedor está regulado en la ley de emprendedores, ley 14 diagonal 2013 del 27 de septiembre. Pero empezamos por el concepto, que es el emprendedor de responsabilidad limitada. Es una nueva figura que permite a los profesionales autónomos mantener a salvo su patrimonio personal a pesar de adquirir deudas derivadas de su actividad comercial. Las características de este emprendedor son, primeramente, el ERL se caracteriza porque la responsabilidad por su actividad está limitada, de modo que en caso de deudas no esté obligado a responder con su vivienda habitual. En segundo lugar, se trata de una figura jurídica que no debe confundirse con la del autónomo, quien sí pone en riesgo todo su patrimonio y que lo distingue del empresario social, por lo que a la hora de registrar su actividad deberá hacerlo como ERL. Tercero, el ERL es propietario y gestor de su propia empresa, sobre la que tiene el control total. Otra de sus características prioritarias es que no hay ningún límite en cuanto a la aportación de capital a su empresa. Y por último, la personalidad jurídica de la empresa del ERL es la misma que la del emprendedor o empresario. La principal ventaja del emprendedor de responsabilidad limitada es que puede limitar la responsabilidad personal de su actividad. También permite crear una empresa sin necesidad de invertir un mínimo de capital, tal es el caso de las sociedades limitadas. Así como los trámites de constitución son mucho más rápidos y se adapta bien a empresas de tamaño pequeño o inversión inicial modesta. La principal desventaja del emprendedor de responsabilidad limitada debe responder personalmente por sus deudas, aunque quede excluida la vivienda habitual. Otra de sus desventajas es la responsabilidad frente a las deudas también que puede afectar al cónyuge según el tipo de bienes. Pueden ser bienes propios, gananciales o privativos. Por lo demás, a diferencia del autónomo, el empresario de responsabilidad limitada debe pasar por más trámites burocráticos como la inscripción en el registro mercantil y la presentación de las cuentas anuales en el mismo organismo. Como podemos ver, es cuestión de valorar los bienes patrimoniales que se tengan en propiedad, ya que es la única diferencia de ser autónomo o emprendedor de responsabilidad limitada, puesto que están regidos por la misma ley. Espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas y así podamos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en España. Por lo que te invito a escucharme a través de Mexicanos por España y si quieres saber más, sígueme en mi página web www.hablayconvence.com y en mis redes sociales. Soy Lucero Damaso y desde Galicia les mandamos un fuerte abrazo a ti y a Toño y a toda tu audiencia y como siempre deseándoles un excelente fin de semana. Vémonos el próximo domingo. See you!